¡Suscríbete! No cuenta nada porque yo personalmente pensé que iba a contar la historia de los tres supervivientes y debo reconocer que estoy un poquillo decepcionado, porque al final lo que han hecho es hacer otro modo Hank, es decir, empiezas con un personaje en un punto y acabas en otro, simplemente a base de disparar o sortear enemigos. Pues vamos, que historia ninguna, ninguna, y bueno, pues el componente survival tampoco es puramente acción, simplemente lo único que tienes que hacer es administrar un poquito la munición, a qué enemigos disparar, a qué otros esquivar o evitar y alcanzar el punto de, bueno, pues lo que es la meta, la meta de cada personaje. Un poquillo decepcionado en ese sentido, porque ya digo, no deja de ser un modo Hank 1.5 y bueno, ya dije en su momento que a mí ese modo personalmente no me aportaba nada y no lo iba a traer al canal a pesar de las muchas peticiones que habéis mandado, me habéis dejado en comentarios y bueno, pues este, por lo menos un capitulillo quería subir para que echemos un vistazo a ver cómo va esto. Tenía interés también en echar un vistazo a, bueno, pues cómo sería el modo con la hija del alcalde, no sé, no me acuerdo el nombre de la chica. Son tres historias, son tres personajes distintos, en uno vamos a jugar con Robert Kendo, ya sabéis, es el propietario de la tienda de armas que, bueno, lo vimos en la campaña de Lyon. En el otro jugamos con la hija del alcalde, que, bueno, vimos su cadáver jugando la campaña de Claire, bueno, sabéis que había caído presa del jefe de Irons. Y el tercer, el tercer personaje es un soldado de hombrera que no es Hank, que por lo visto también había quedado vivo, no sé. El caso es que al no tener ninguna historia ni nada, pues a mí personalmente me ha decepcionado un poco. Pero bueno, como ya os prometí que subiré algún capitulillo, de hecho, quería haberlo hecho ayer, pero por temas de muchas cosas que me surgen, entre otras cosas, el tema de la casa nueva y tal, pues no he tenido tiempo. Así que os lo traigo hoy sábado, ¿vale? Vamos a empezar. Lo he estado probando yo antes y ya digo, esperaba más, ¿eh? Esperaba más. Bueno, tenemos tres modos. Uno jugamos con Robert Kendo, sin lamentos, el otro jugamos con la chica, este es que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Warren, no sé si es Elizabeth Warren y el soldado olvidado, ¿vale? Hoy vamos a jugar sin lamentos, si eso me animo y a lo mejor subo también otro capitulillo de Fugitiva, este de aquí es que personalmente no me llama nada, pero bueno, vamos a empezar con sin lamentos y vamos a jugar con Robert Kendo. Este es el relato de un futuro imposible, de una noche que nunca vio el amanecer. Robert Kendo se apuntaba a sí mismo con el arma mientras contemplaba el pequeño cuerpo inerte que yacía a su lado. Ya sabéis que conocimos a Robert en la campaña de Leon, que su hija estaba infectada y al final pues ha acabado muriendo. Sin embargo, un fuerte ruido le interrumpió justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo. Un viejo amigo en la radio, Robert, compañero, responde por favor. He conseguido un helicóptero para irnos de aquí, reunirte conmigo de inmediato. Mantened la posición hasta que llegues. Ese tipo siempre había sido muy cabezota. Cuando decía algo no había ni Dios que le hiciese cambiar de opinión. Perdóname Emma, papá de Beige. Robert se levantó, no había tiempo para la aventación. Bueno, pues estamos aquí. Ya os he explicado que esto... Tenemos el mapa, ¿vale? Tenemos que alcanzar las alcantarillas y aquí tenemos, como veis, bueno, digamos, esto es simplemente el inventario que nos da la inicial. Mira, esto lo puedo combinar con esto. Munición de escopeta. Eso es. Vale. Y eso ahí. Muy bien. Tenemos que alcanzar las alcantarillas. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? A ver, por aquí no... No veo nada. Por ahí tampoco, por aquí. Estuve probando yo el modo antes. Aquí hay una grabadora que nos explica la acción de la policía. Aquí el oficial 1000, tal, tal. Bueno, nos explican que hay una nueva criatura que tiene ojos brillantes. En realidad es un zombie que tiene, bueno, pues como la piel morada y echa un humo púrpura. Que si nos lo echa encima, pues nos envenena. No hay más. Bueno, aquí tenéis a los zombies que os he dicho. Voy a batir a uno de ellos para que lo veáis. ¿Veis? Al dispararle echa una especie de humo púrpura. Se les puede esquivar a estos dos. Yo los he abatido para que lo vierais. Que al dispararles emiten como una nube de gas púrpura. Que no se envenena, lógicamente. Bueno, por aquí podemos continuar. Evitando todos estos zombies porque es malgastar munición a un tonto. Bueno, ahí tenemos un zombie que, si os fijáis, lleva una bombona como de... Unos extintores o bombonas de algo, de algún gas. Si le disparamos explotan, ¿vale? Y hay que utilizar a estos zombies de forma estratégica para acabar con grandes grupos de enemigos. O enemigos complicados como los leakers. ¿Vale? Vamos a bajar por aquí. Vamos bien. Vale. Vale, saladero, por ejemplo. Venga, continuemos por aquí. Aquí veréis que hay un baúl y una máquina, pero no se puede utilizar ninguno. Bueno, ahí tenemos un zombie que tenemos que utilizar, como ya he dicho, de forma estratégica. Porque hay que hacer que se caiga al suelo. Vale. Que suelte la bombona. Pasando por aquí. Porque nos va a venir un leakers por detrás. Y hay que utilizar la bombona para hacerle volar en pedazos el leakers. Vale. A este. Eso es. Y ahora tenemos que pasar rápidamente por aquí, que no se nos levanten los zombies que hay aquí. Aprovechando. Que no están incorporados. Bien. Hemos podido pasar de ellos, ahorrando una munición considerable. Bueno, aquí tenemos un zombie con mochila. Estos zombies, al acabar con ellos, nos dan objetos. Espérate, a ver si hay. Ahí. Nos dan objetos que bien tienen en la mochila. Mira, tenemos pólvora. Pólvora de calidad amarilla. Pólvora. Esta voy a coger. Voy a mezclar. Eso es. Perfecto. Nos interesa sobre todo tener munición de escopeta. Vale. Perfecto. Venga, continuemos. Aquí, si pasamos muy rápidamente, con solo un disparo podemos superar esta zona. Pero hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Y sin atacarse. Porque ese zombie no está incorporado y todo. Eso es. Hay que ser muy rápidos, ¿eh? Para pasar esa zona. Bueno, vamos a llegar aquí a una zona en la que hay una máquina con chicles. Es que tiene... Selecciona un objeto. Solo podemos utilizar uno de los tres objetos que hay. Yo voy a elegir la granada cegadora. Créanme que la granada cegadora es mejor objeto en este punto. Y a este zombie que hay aquí, con la munición de la pistola, le vamos a atraer. Le voy a disparar una pierna. A ver. A ver. Eso es. Un toquecito para atraerle. Porque tenemos que utilizar esa bombona para librarnos de todos estos zombies que hay aquí. Venga, vamos a... Que venga. Eso es. Bien. 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 No sé si la explosión le va a pillar. Voy a ver. Ha pillado... Ha pillado a unos pocos. Ahí lo ha hecho un poco mal. Vamos a acabar primero con este. Vale. Venga. No nos ha salido tan mal. Cojamos... Pólvora grande, pólvora grande, pólvora amarilla. Vamos a mezclar esta con esta. Eso es. Tenemos que gastar munición de escopeta, ¿eh? Porque aquí el inventario es fijo, no se va aumentando. Perfecto. Y los huecos son limitados. Bueno, tenemos otra máquina de estas por aquí. A ver... Es que tenemos... Voy a coger la hierba verde por si hay problemas. ¿Vale? Vale. Como veis, nos está indicando el icono de que hay un zombie con mochila por aquí. Vale. Nos quitamos a ese del medio. Y a ese. A ver, ¿qué tenemos aquí? Lance descargas. Vale. Pues... 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 ¿Veis lo que pasa? Pasa que no tenemos espacio suficiente. Entonces hay que descartar un objeto. Vale. Pues voy a descartar la pólvora grande. Porque el lance descargas lo necesito. Eso es. Vamos a... Eso es. Abrirnos paso. Que sepáis que desde este punto hay dos caminos. Uno es este y otro es por ahí atrás. Bueno. Uno es un poquito más largo que el otro. No hay mucha más diferencia. A ver. Tengo un munición de pistola aquí. A ver. Lo mejor hacer esto. Vale. ¿Qué pasa? Pues que no podemos cogerlo. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar... Esto con esto. Vale. Y me voy a llevar de la mochila... La pólvora amarilla. Vale. Estoy dejando objetos... Porque el lance descargas puñetero... Ocupa mucho espacio. En cuanto puede que gastarlo, ¿eh? Vale. Ni nada. Por aquí. Atentos al agua que nos puede salir por aquí. ¡Sorpresa! Atentos al agua que nos puede salir por aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otro! Eso es... ¡Los trocotas de vivo! ¡Los trocotas de vivo! Vamos. Vamos. Vemos que dar un disparo... Unos enemigos por aquí. Vale. Ahí detrás tenemos, como veis... Un dispensador de objetos, ¿eh? Vamos a ir a por el dispensador de objetos. A ver qué hay Claro, es que el problema es que el lanza de descarga me está ocupando Mucho espacio Esto hay muchas formas de superarlo Yo tampoco soy ningún experto Mira, la granada de mano La vamos a cambiar ¿Por qué la voy a cambiar? La voy a cambiar por... Espérate ¿Puedo desechar al objeto? Pues tengo que desechar este Eso es Voy a coger la granada de mano que me va a venir bastante mejor Eso es Y ahora en cuanto pueda tengo que gastar El disparo que me queda del lanza de descargas Por aquí, ¿no? Sí Y tengo 11 tiros también Bueno, aquí hay otro de esos Y aquí hay varios zombies Hay un zombie que tiene una bombona Ese tiene que ser nuestro objetivo El zombie de la bombona Vamos a esperar que venga Que venga Que venga Vale, nos hemos quitado No a todos Pero así hay gran parte de ellos Venga, pero lanza de descarga Para el hombre de planta Eso es Que lo deje seco Perfecto Y ahora ya del inventario Esto lo podemos descartar Porque no tenemos munición Fuera Venga, cogemos la mochila Polvora amarilla Y esta Vamos a combinar Eso es Eso es Recargamos Y me llevo también esta Venga, vamos bastante bien Sigamos Bueno, ahí hay un grupo elevado de zombies Tenemos Mira, la granada de luz Bueno, voy a tirar esta, sí Tiramos la granada Se han quedado todos cegados Vamos a pasar rápidamente Eso es Perfecto Vamos a pasar rápidamente Venga, a la puerta Por aquí no es Por aquí Mira, ya hay un zombie con mochila Vamos a ir a por él ¿Parece? A ver que nos da Siempre, siempre En este modo Hay que llevar las armas recargadas ¿Ya? Un disparo, ¿eh? Pues Pues Pólvora de calidad O pólvora grande Hombre, hierba Tengo una Voy a coger esta Pólvora grande Vale, de momento Eso ahí Y ahora vamos a mezclar Para hacer hueco Combinamos Bien Perfecto Lo vamos bastante bien Al final Seguramente nos sobren objetos Bueno Aquí hay un montón de zombies Vamos a divertirnos ¿No? Vamos bien de munición Eso es Eso es Vale A ver Vamos por aquí Y va ¿Qué tenemos? Me las ha quedado doblas Ahora Pasemos Pasemos Venga Nos quitamos Al hombre Y planta en medio Tienes disparos Nada más Sin uno de pistola Vamos Vamos Venid para acá Cuidado Fuera Tres disparos de escopeta Chavales Una de pistola Vamos Justitos Justitos Pero estamos terminando Ya O sea que no hay problema Este podemos pasar por aquí A ver He hecho la porra bien Sí Vale Cuidado Ahí hay un montón de Mira ¿Qué me ha pasado? Da igual que no se venene Eso es La tenemos equipada Eso es Vamos a echarnos esta Ahí está Ahí quedan unos cuantos zombies más Vale Hay 800 Yo no sé si voy a tener munición patria De hecho no voy a tener Vamos Vamos Apartados de aquí Donde nos Si mordes Eso es Eso es Ahí va Quítatelo Como se están cebando Aguanta Aguanta Bien Hemos conseguido pasar Justo aquí Justo aquí en el final La granada Tenía que haberla tirado Antes Y los hubiera pillado Todos Bueno Pues envenenados Sin munición Y tal Pero hemos conseguido llegar Esperad el A ver No sé si ¿Que ya no ? Fue Y driving bueno pues ya habéis visto lo que es este Ghost Survivor de historia nada, simplemente un testito que te ponen al principio y poco más, la verdad es que hay poco más que ver un poquito decepcionado, yo esperaba que tuviera algo de historia podían haber aprovechado la verdad la ocasión para hacer un DLC estupendo, pero debe ser que no han querido bueno pues no sé si traer más entregas de este Ghost Survivor la verdad porque no aportan nada, me quedo con la experiencia original del juego, del Resident Evil 2 Remake, que me ha parecido un tremendo juegazo os animo a los demás que echéis un vistazo al canal porque tenemos muchos juegos de la saga Resident Evil ya subidos el 1, el 2, con los 2, además los 4 recorridos que hay este remake tenemos Resident Evil 3 Nemesis, Code Verónica 4, 5 bueno, nos falta alguna entrega que irán llegando mi objetivo es tener toda la saga subida, veremos a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo por mi parte nada más, como siempre digo, gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos y quizá, a pesar de que el soldado no me llame mucho, a lo mejor el de la chica el de, creo que se llama Elizabeth Warren, no estoy seguro de si es Elizabeth o le traiga pues para ver un poco como, pues como es, simplemente, no hay más historia os mando un saludo amigos, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidado mucho